En esta interesante charla, René Rosado nos presenta un proyecto desarrollado en la Escuela de Gobierno del Técnico de Monterrey que pretende establecer relaciones entre índices de capacidades de innovación desarrolladas por economistas en el pasado y la productividad real de los estados, para luego complementar con otros datos como seguridad y demografía actual y todo esto para poder emitir recomendaciones a los estados sobre su producción para poder lograr mayor prosperidad con lo que ya poseen. Lo que les vengo a presentar es un poco del trabajo que estamos haciendo de la mano de otras instituciones, aprovechando que está la gente de BBVA, BBVA está también metido hasta el tuétano en esto, sobre la aceleración del ecosistema de emprendimiento en la Ciudad de México. Entonces, este es un trabajo que estamos llevando de la mano del programa MIT REAP. Participa gobierno, sector privado, universidades, emprendedores y fondos de capital y pues principalmente mi trabajo, la chamba que estoy a punto de presentarles, fue medir la capacidad de innovación de la Ciudad de México y la calidad del emprendimiento. Y pues como muchas historias para la gente que se ha dedicado a este tema de los datos, pues esta historia comienza como cualquier otra. Hay alguien con muchas preguntas y con pocos datos. El principal reto o la principal idea de medir la calidad del emprendimiento y la capacidad de innovación de una región, tiene que ver con la idea de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si realmente queremos acelerar un ecosistema de emprendimiento, pues necesitamos comenzar por saber dónde estamos parados y paradas. A lo que me refiero con dónde estamos parados y paradas, pues simplemente hablar de las capacidades y las facultades que tenemos para accionar y dónde podemos hacer intervenciones estratégicas para que podamos lograr pues un ecosistema muchísimo más dinámico, muchísimo más enriquecedor y con muchísimas más oportunidades para los emprendedores y las emprendedoras. Algo que es importante mencionar es que cuando pensamos en innovación, cuando pensamos en emprendimiento, pues a las principales personas a las que les tiramos todo el hate es a los emprendedores e emprendedoras, que nos enfuerzan lo suficiente, que se la viven pidiendo dinero, que pues todo lo quieren resolver con una app. Si hay algún emprendedor o emprendedora que ya desarrolle una app, lo siento, pero pues es la visión popular, tenemos también un estudio cualitativo sobre eso. Pero generalmente no pensamos más allá de las estrategias que tienen los y las emprendedores. Algo de lo que nos hemos dado cuenta a raíz de este trabajo es que tenemos un ecosistema de innovación y de emprendimiento en Ciudad de México muy dinámico, un ecosistema muy activo y la verdad es que bastante sólido. El único problema es que este ecosistema estaba completamente desconectado. Algo que ha sido muy curioso de platicar es que la Asociación Mexicana de Emprendedores se quejan de que casi nadie invierte en emprendimiento. Y los fondos de capital dicen es que casi no hay dónde emprender porque quién sabe dónde están los emprendedores. Entonces mucho de este análisis tenía que ver con, bueno, una cuestión es tener la capacidad y el potencial y otra cuestión es detonarlo. Algo que creo que se ha recalcado mucho a lo largo de todas las conferencias es no solo se trata de hacer data por hacer data o de tener el mejor modelo o de hacer la visualización más fancy, sino se trata de cómo tomamos estos elementos y los volvemos accionables. En este sentido, y dando un poco de spoilers, pues resulta que la Ciudad de México tiene la capacidad de innovación más alta de todo el país. Ahorita les platico un poco de a qué me refiero con capacidad de innovación y cómo la medimos. Pero, pues, cuando la comparamos, por ejemplo, en términos de cómo estamos en desarrollo industrial, en términos de distribución de la riqueza, pues otras entidades como Nuevo León, por ejemplo, pues nos llevan por mucho la delantera. Entonces, parte de lo que queremos accionar con esta iniciativa no solo es acelerar el ecosistema de emprendimiento, sino que esta aceleración y que este ecosistema sea cada vez más incluyente, más equitativo y que se pueda distribuir la riqueza de mejor manera. Este es un proyecto en el que estamos trabajando de la mano con el MIT en este programa de aceleración del emprendimiento. Estamos trabajando las universidades, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la Autónoma Metropolitana, el Politécnico Nacional y muchas otras más instituciones aquí en la Ciudad de México de la mano del Gobierno de la Ciudad de México, de fondos de inversión y de capital de riesgo, empresas como BBVA, Bancomer y Grupo Bocar y la Asociación Mexicana de Emprendedores. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Nuevamente les comentaba, ¿no? Cuando pensamos en emprendimiento y innovación, siempre le echamos la culpa a los y las emprendedores. Si algo sale bien, qué bueno, los vemos en la tele, aplaudimos sus ideas, apoyamos los kickstarters. Si algo sale mal, entonces son ellos y ellas los que son unos holgazanes, que nada, nos están pidiendo dinero. Y la intención de todo esto realmente es que podamos generar un cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el MIT cuando hablamos de cómo medir la innovación? La metodología del MIT o el framework del MIT lo que nos plantea es que, pues, para realmente poder tener un ecosistema fértil en términos de innovación, necesitamos una base muy sólida de instituciones fundacionales. Estamos hablando del Estado de Derecho, de la garantía de la propiedad privada, la seguridad y, en general, toda la cobertura que involucra que una persona que decida correr el riesgo de emprender y de innovar tenga toda la protección y el apoyo, toda la certidumbre jurídica de que de conseguirlo, pues, nadie se va a agandallar sus ideas, de que nadie le va a estar cobrando derecho de uso de piso. Y entonces, pues, de ahí partimos, ¿no? Es decir, para que realmente haya innovación, necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos condiciones de igualdad social y de equidad social. Y luego vienen dos componentes muy interesantes y son de los que voy a hablar. Uno lo vamos a evaluar con un método de Machine Learning no supervisado, el otro lo vamos a evaluar con un método de Machine Learning supervisado. El primero, la capacidad de innovación o Innovation Capacity, pues, lo que nos va a decir es realmente cuál es el potencial que tiene tu región para poder generar innovación. Innovación, pensando en este término, como el desarrollo de nuevas ideas o la adaptación de modelos que ya existen a otros frameworks o a otros espacios en los que puedas realmente, pues, hacer eficiencias. Y emprendimiento, pues, simplemente como esta idea de atrevernos a tomar acción para generar cambios. Entonces, una vez que hayamos entendido cuál es nuestra capacidad de innovación y de emprendimiento, pues, necesitamos analizar cuál es nuestra ventaja comparativa. Es decir, en qué destacamos como región en términos de la industria, en términos de economías de escala, en términos de economías de alcance, en términos de los recursos materiales y recursos humanos que tenemos a nuestra disposición a la hora de generar nuevos proyectos, nuevas ideas. Y, pues, si todo esto sale bien, vamos a poder generar un impacto en el ecosistema. Entonces, pues, les contaba, ¿no? Todo esto comenzó como comienza cualquier otro proyecto de ciencia de datos. Alguien que llega con un Excel horrible y te dice, ten, ahí hay datos, dame la respuesta que necesito. Y, pues, ese Excel no tiene, pues, absolutamente nada valioso. Entonces, pues, medir algo tan abstracto como la innovación requiere también de mucho análisis, de mucha investigación. Realmente hay un montón de líneas del pensamiento que se dedican a analizar las fuentes o las razones de innovación. El approach que yo tomé fue justo el de Carlos y Mata, que, pues, lo que ellos nos dicen, hace ya prácticamente 13 años se animaron a medir la capacidad de innovación de la mayor cantidad de economías en el mundo que ellos pudieron. Y, pues, muy en línea de lo que nos decía el MIT, necesitábamos considerar elementos de ambiente institucional como la buena gobernanza y la gestión pública. Entonces, pues, por ahí Inegi tiene su encuesta de calidad y de impacto gubernamental, donde básicamente le preguntan a las personas qué tan bien o mal creen que las distintas entidades del Estado o de gobierno están haciendo bien su chamba. Por ahí también están los índices de percepción de la corrupción, los índices de percepción de Estado de Derecho. El segundo elemento o el segundo pilar que nos debe interesar cuando estamos midiendo la innovación es el capital humano. Es decir, la capacidad que tenemos las personas, la formación técnica que tenemos en las personas para poder generar nuevas ideas, nuevas patentes, nuevos mecanismos. Aquí, pues, yo sé que mucha gente le ha invertido un montón a estadísticas, ciencias de la computación y su área de especialidad. Por eso estamos en el Data Day. Pero también no solo estamos hablando de la capacidad de crear capital humano, sino el cómo estas posibilidades de acceder al capital humano se distribuyen de forma equitativa. Entonces, es necesario considerar también las políticas de inclusión social y la política de equidad, es decir, cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuyen las capacidades y los insumos. Ya les había comentado también el marco legal y regulatorio. Ahí, digamos, que nos vamos a ir a dos espectros o nos fuimos hacia dos espectros. La primera es la facilidad para hacer negocios. Afortunadamente, hay distintas organizaciones como Deloitte y Banco Mundial que año con año evalúan la facilidad, es decir, el tiempo en días, el número de requisitos que tienes que cumplir, el número de procedimientos, cuántas veces tienes que ir a que te sellen el boleto del estacionamiento y también la parte de registro de la propiedad. ¿Qué tan fácil es registrar una patente? ¿Qué tan fácil es registrar una nueva idea? ¿Qué tan fácil es consolidar una empresa? En la parte de investigación y desarrollo, pues también estamos hablando de infraestructura, es decir, centros de investigación, laboratorios, centros de manufactura, parques industriales y la parte de patentes y marcas registradas que recuerdo que por ahí en alguna plática también ya estaban platicando mucho de eso de qué tantas patentes se están generando, qué tantas nuevas marcas se están registrando y aquí sí es simplemente para medir capacidades, todavía no estamos hablando de pasar a la acción, es decir, algo que fue muy interesante encontrar es que en México generamos bastantes, bastantes patentes, el detalle es que se quedan archivadas en un bonito papel, se publican en un paper, pero nunca llegan, digamos, al mercado como una idea, como un producto, como un servicio que transforma realidades. Y por último, pues la adopción de tecnologías de la información y la comunicación, penetración de las telecomunicaciones, teléfono, internet, teléfono celular, qué tanto ha avanzado el gobierno digital, es decir, qué tantos trámites ya se pueden hacer en línea, qué tan fácil es contactar a tu gobierno local, qué tanto, digamos, hay un alfabetismo digital de parte del gobierno para minimizar o simplificar trámites, para dar transparencia y la calidad de la infraestructura en términos de acceso a agua potable y servicios de salud, servicios básicos, electricidad, pavimentado, etcétera. Entonces, soy la clase de persona que una vez que tiene la suficiente certidumbre de que las variables que he seleccionado son ad hoc a la teoría, aviento toda la licuadora y veo qué pasa. Entonces, esta licuadora se llama distancia P2 de pena trapero, es una anécdota bien bonita, un español en los años 70 se dio cuenta que había una manera muy sencilla de hacer indicadores que fueran comparables en términos espaciales y temporales, a diferencia de componentes principales, la distancia P2 no sufre de inestabilidad cuando tenemos autocorrelación temporal, de hecho, ahí es la autocorrelación temporal porque vas, digamos, comparando las fotitos en el tiempo y pues es una maravilla, lo único que partes del supuesto es que conoces tu mejor o tu peor escenario, como yo no sé cuál es el mejor escenario de innovación, voy a partir del peor escenario que es no hay innovación, es decir, la percepción de la corrupción es muy alta, el gobierno se tarda mucho en dar resultados, los trámites para generar un nuevo negocio son barbáricos, son un montón, no se están generando patentes, el capital humano es prácticamente cero, no hay infraestructura, hay mucha desigualdad, ese escenario afortunado o desafortunadamente sí lo conocemos y sí podemos pensar en él y partiendo de ese punto de referencia, pues lo único que vamos a calcular es la distancia respecto a cada una de nuestras observaciones, ponderarlo por la varianza y hacer una regresión lineal muy simple de una variable contra las otras, así una todas contra todas, de la más correlacionada a la menos correlacionada y nos quedamos con la proporción de la varianza no explicada, es decir, el complemento de la R cuadrada y esto nos da un indicador que nuevamente nos permite hacer comparaciones intertemporales e interespaciales y así se ve el resultado de todo lo que aventa la licuadora. Y antes de que me digan sí René, pero ese puede ser cualquier mapa de México, algo que salió muy interesante es que efectivamente Ciudad de México tiene la capacidad de innovación más alta seguido de Nuevo León, Coahuila y Colima y pues digamos en el fondo del ranking encontramos a los tradicionales sospechosos que son Guerrero, Oaxaca, Chapas y Veracruz. Entonces, pues yo necesitaba validar esto contra algo más para saber qué rayos había encontrado, ¿no? Digo, este puede ser nuevamente cualquier resultado, cualquier mapa de la república y pues de una forma muy conveniente Data México calcula su índice de complejidad económica, la teoría de la complejidad económica lo que nos dice es que entre más compleja sea una industria, está digamos más desarrollada o especializada, es decir, es más difícil que otra economía adopte las cadenas productivas que tiene esta región dado su nivel de especialización. Y entonces, pues aquí cambia un poco el panorama, aquí Nuevo León se nos va hasta arriba, pero pues nuevamente si indexamos contra la Ciudad de México, pues pareciera ser que no es tan distinto de mi indicador de capacidad de innovación y pues esto fue la primer cosa sorprendente, tal vez yo estoy muy sesgado de que ya llevo dando clases de Machine Learning muy seguido, pero pues ahí se ve una línea recta según yo, es decir, si hay una relación directa entre qué tan compleja es una industria o bueno, una economía en este caso y la capacidad de innovación que tiene. En este sentido, no hemos hecho inferencia causal todavía, de hecho, ese es uno de los, digamos, de las agujetas sueltas que hay, no sabemos si la capacidad de innovación depende del nivel de especialización de la industria o viceversa que nos hemos ido especializando en las distintas industrias a raíz de nuestra capacidad de innovación, pero pues esto era como el primer foco verde o el banderín de partida de decir, sí, vale la pena que hagamos este esfuerzo porque la Ciudad de México tiene una capacidad de innovación bastante, bastante alta. Entonces, esa fue, digamos, la propuesta de Machine Learning no Supervisado, este indicador que nos decía que efectivamente la Ciudad de México tiene esta capacidad de innovación, y la siguiente pregunta que surge es, bueno, tenemos la capacidad, pero, vale la pena hacer este esfuerzo, es decir, en términos de calidad y de cantidad de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas que también o mal lo estamos haciendo. Entonces, Jorge Guzmán y Scott Stern hace ya un par de años, no tantos, hicieron esta propuesta de cómo medir la calidad del emprendimiento. La idea es que el indicador que vamos a generar está directamente relacionado con la probabilidad promedio de que en un municipio que cuenta con ciertas características de sus empresas y sus emprendimientos, se alcance un nivel de desempeño específico. En este caso, pues, uno trabaja con lo que tiene a la mano, no todos somos BBVA que tiene su centro de datos y que es increíble, hay quienes tenemos que trabajar con fuentes oficiales que creo que ya se ha hablado mucho sobre las limitantes de las fuentes oficiales, pero, afortunadamente, el INEGI cuenta con el territorio nacional de unidades económicas donde nos dice de las unidades económicas muestradas un rango o una categoría de cuántos empleados y empleadas tienen en un momento específico del tiempo. Adicionalmente, nos dice, pues, a qué sector productivo pertenece, nos dice el nombre, si tienen correo electrónico, si tienen registrado algún teléfono celular, si son un puesto fijo, si son un puesto móvil, si el nombre de la empresa, bueno, la persona registrada como el titular de esa empresa, el apoderado legal es el mismo que el nombre de la empresa, si es una sociedad civil, si es una sociedad anónima de capital variable, si es de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a raíz de toda la metadata o de todos los datos que podemos sacar del denue, a lo mejor unas no tan aparentes, otras un poquito más de qué tan largo o corto es el nombre. Nuevamente, haciendo el big disclaimer que esto no es inferencia causal, ahorita solo me interesa poder predictivo, pero pues, lo que nos proponen Scott y Jorge es que utilicemos esta probabilidad promedio estimada de la región como un indicador de calidad del emprendimiento. De esta manera, pues, simplemente calculamos la probabilidad de que una unidad económica haya contratado a más de 30 personas en un momento determinado en el tiempo, calculamos el promedio de toda esa región y ese va a ser nuestro índice de calidad del emprendimiento. Y posteriormente, también podemos definir un índice de potencial de emprendimiento, es decir, el potencial de emprendimiento de la cohorte dándonos una variable cuantitativa de cuál es el potencial impacto o el punto de referencia en términos de volumen, en términos de cantidades de emprendimientos que podemos llegar a tener en una región en específica. Esto, digamos, dirían por ahí, pues la vieja confiable en nuestra validación cruzada. Algo importante a mencionar es que no se incluye el aspecto geográfico dentro de las variables predictivas. Entonces, ahorita estamos haciendo experimentos con validación cruzada interespacial que básicamente, así como con validación cruzada intertemporal tú vas haciendo cortes en el tiempo, la validación cruzada interespacial pues haces cortes, digamos, dentro de tu mapa y esos van a ser tus faults de validación. La verdad es que los resultados que a lo mejor no se ven tan sexys en el entrenamiento como pasa con validación intertemporal y validación interespacial salen un poquito más bajo que esto pero el poder predictivo es muchísimo más consistente en el tiempo. Nuevamente, esto es un proyecto en desarrollo pero pues hasta ahora hemos obtenido resultados bastante decentes. Digo, una área bajo la curva rock arriba de 90 para mí ya es algo con lo que pasaría un estudiante con 7 entonces no me molesta pasar con 7 me estaba comiendo el tiempo pero se probaron muchísimos modelos valles ingenuos regresión logística árboles de decisión bosques aleatorios y muchos otros más. Curiosamente el mejor modelo hasta ahora ha sido la regresión logística nuevamente no estamos hablando de poder explicativo o de inferencia causal pero de poder predictivo pues parecerá ser que si hay relaciones directas por ejemplo entre si tu empresa tiene registrada o esta unidad económica tiene registrado un correo electrónico si el nombre es muy largo por ejemplo Abarrota es la tiendita de la esquina de Doña Juanita si ese nombre es muy largo lo que vimos es que hay una relación inversa generalmente los negocios o los emprendimientos con mayor potencial tienen nombres más cortos otra vez no por ponerle un nombre corto a tu emprendimiento vas a tener más éxito esto no es inferencia causal pero pues algo así se ve el resultado y otra vez esto pues para mí tuvo muchísimo más sentido tenía una relación muchísimo más directa con lo que conozco de la Ciudad de México alcaldías como la Miguel Hidalgo Benito Juárez Coajimalpa salen mejor rankeadas o con una calidad de emprendimiento muchísimo más alto por ejemplo culpa de eso también la tiene BBVA Vancomer porque pues ahí alrededor de todos ellos están gestando las fintech pero pues nuestros sospechosos de siempre Xochimilco Tlahuac Milpalta que son regiones todavía agrícolas en suelo de conservación que también estamos teniendo pláticas sobre qué tipo de innovaciones se pueden hacer en el sector agro en el sector de suelo de conservación y medioambiental pues ese digamos es el resultado preliminar y nuevamente no soy lo suficientemente ególatra no me considero lo suficientemente bueno para decir que ese índice que yo tengo es la verdad absoluta entonces me volví con mis amigos de Data México que también calculan este índice de complejidad a nivel alcaldía o a nivel municipio y pues lo que está interesante es que nuevamente si consideramos esto una probabilidad promedio no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero esto va siendo ya la curva sigmoide de probabilidad relacionada con la complejidad es decir estamos hablando que pues obviamente bueno a lo mejor no tan obviamente y otra vez todavía no hacemos inferencia causal pero que sí existe una relación entre la calidad de los emprendimientos y el nivel de complejidad o de especialización de las industrias y esto a qué nos lleva que dentro de las intervenciones que queremos hacer en este grupo que busca acelerar el emprendimiento en la Ciudad de México pues a lo mejor no vamos a querer trabajar directamente en la zona de Miguel Hidalgo Benito Juárez Coajimalpa la alcaldía de Cuauhtémoc no por otra cosa sino porque esos ecosistemas ya están echados a andar ¿sí? o sea ya cualquier empujón adicional que pudiéramos dar va a ser marginal en la diferencia como les comenté ahorita estamos en plática sobre qué hacer en el sector agro Milpalta Xochimilco Tlahuac pero algo que está muy interesante es que justamente Tlalpan Coyoacán Iztapalapa Gustavo Madero que es donde hemos estado pensando que pueden tomar digamos espacio físico estas intervenciones proyectos como Distrito de Innovación Tlalpan la SECTE la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México también ya tiene echado a andar el Centro Tecnológico Vallejo entonces y va a haber otro más en la Alcaldía entre Iztapalapa Milpalta que se va a llamar CASA y que va a estar volcado a temas de sustentabilidad ambiental pues ya nos permite digamos tener un poco de referencia de dónde vale la pena hacer estas intervenciones por ahí en las conferencias se ha estado platicando mucho ¿no? cuando hacemos análisis basados en datos corremos el riesgo de quedarnos en muchos análisis previos ¿no? hacemos muchos análisis de contexto o sea no es la intención de esto la intención de esto era pues simplemente tener un punto de partida es decir si vamos a tomar ciertas acciones que nos permitan acelerar el ecosistema de emprendimiento en la Ciudad de México lo que queremos es pues tener un verdadero impacto y partiendo otra vez de este supuesto de que lo que no se mide no se puede mejorar pues por lo menos ahora ya tenemos un punto de referencia en el que sabemos qué tanto vamos a mejorar la calidad de los emprendimientos los volúmenes de los emprendimientos y qué tanto vamos a aprovechar la capacidad de innovación de la Ciudad de México eso por mi parte es todo nuevamente hay muchas otras cosas detrás podemos platicar ahí están mis redes sociales si a alguien le interesa que profundicemos en el tema el GitHub se los debo soy un desastre entonces van a encontrar un GitHub que tiene una promesa increíble de todo lo que va a haber ahí algún día lo habrá lo prometo pero pues por mientras muchísimas gracias por su atención aplausos